Bienvenido, Sergio Ramos, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular. ¿Qué tal, Manolo? Muchísimas gracias por la invitación a Gran Canaria TV. Sergio, te queda más gente por traer al municipio de Telde, porque te vemos la última semana trayendo a Rajoy, trayendo a Feijón, te queda más gente. Bueno, tú sabes que Telde es una ciudad que enamora, es una ciudad a la que la gente está encantada de venir y yo siempre que invito a alguien, siempre me dicen que sí. Invité a Mariano Rajoy, que como sabes estuve trabajando 12 años con él, y luego invité también a Alberto Núñez Feijóo y no se lo pensaron. Por tanto, para mí es un orgullo que hayan estado en una sola semana un expresidente del gobierno en la ciudad de Telde, en las calles de San Gregorio, y el próximo presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, también en las calles de San Gregorio. Yo con lo que me quedo es con el cariño que recibieron en la calle. Yo creo que en la calle de Telde se huele un cambio político a nivel local, a nivel insular, a nivel regional y a nivel nacional, que bueno, yo me veo muy satisfecho, pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar muy duro. Pero vamos, que está todo el mundo invitado a Telde, por supuesto. Bueno, por ahora nos va a hacer descansar, entonces, ¿hay más sorpresas todavía? ¿Viene Aznar? ¿Viene alguien más? Bueno, una campaña está siempre con muchas sorpresas, ya lo sabes tú, ¿no? Yo he hecho muchas campañas a lo largo de mi vida, porque yo soy joven, pero llevo ya unos años dedicados a la gestión pública. Estuve en la Moncloa con el presidente Rajoy y una campaña, evidentemente, tiene siempre sorpresas, ¿no? ¿Qué percibías, entonces, por las calles, paseando con Feijóo, por ejemplo? Y después hablamos de Rajoy. Bueno, como te digo, yo percibí muchísimas ganas de cambio. Percibí que la gente tenía ganas de contar, la gente tenía ganas de parar, tanto a Mariano Rajoy como a Alberto Núñez Feijóo y contarles lo que pasa, ¿no? Porque ellos mismos pudieron ver la desidia, pudieron ver el abandono y pudieron ver por lo que está atravesando Telde, ¿no? Pudieron ver en la zona comercial abierta de Telde, en San Gregorio, en Los Llanos, pudieron ver muchos mercados cerrados, muchos comercios cerrados. Y aunque no estuvimos y no grabamos el vídeo por ahí, pasaron también, porque se bajaron en el coche, se bajaron cerca del mercado municipal cerrado. Y también Alberto Núñez Feijóo se bajó casi, casi que enfrente que el Palacio de la Cultura y aparcamientos y cines cerrados y abandonados. Y se preguntaron cómo era posible que eso pasara en la segunda ciudad de Gran Canaria, en la cuarta de Canarias, y que cómo es posible que eso pasara, ¿no? Si estuviese así dos años solamente, pero es que lleva muchos años. Y Telde lleva muchos años abandonado. Por tanto, yo, el proyecto que tengo es un proyecto de cambio y ellos se interesaron mucho, ¿no? Pero los ciudadanos, lo que más le preguntaron a Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo es por proyecto. Porque la gente quiere oír proyecto, porque la gente quiere oír una alternativa. Y a eso es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, ¿no? A ofrecer en los próximos meses, de granar un proyecto y de granar un programa electoral realista, que yo siempre, además, digo que no voy a prometer obras faraónicas en la ciudad de Telde porque ya está bien la tomadura de pelo, yo creo, a la gente de Telde. Por tanto, a eso es a lo que me voy a dedicar. Sergio, vienes del Senado. ¿Cómo es tu decisión para pasar del Senado al municipio de Telde? Bueno, yo pasé los mejores años de mi vida en Telde y pasé los mejores años de mi adolescencia. Y después es cierto que tuve que trabajar con Mariano Rajoy, bueno, después de abrir mi agencia de publicidad. Pero después me fichó el Partido Popular y trabajé 12 años con Mariano Rajoy. Pero para mí Telde lo es todo. Y Telde para mí es un diamante en bruto que hay que pulir para convertirla en esa gran ciudad soñada por muchísima gente. Que, como digo, es la ciudad, la segunda ciudad de Gran Canaria y Cuarta de Canarias. Y la decisión fue una decisión fácil. Y fue una decisión fácil porque no todo el mundo es capaz de estar arriba y bajar a una administración más baja como la administración local. Pero a los que nos gusta la política, nos gusta la cercanía con la gente y nos gusta la política real, que es la política de la acera, pues evidentemente preferimos pisar acera que pisar moqueta. Y efectivamente hay mucha moqueta en Moncloa, hay mucha moqueta en el Senado, pero a mí lo que me gusta es la acera. Y yo, como siempre he dicho y he advertido ya a mi equipo, el alcalde, el próximo alcalde de Telde, que voy a intentar ser yo, va a estar en la calle. No voy a estar en el despacho. Voy a estar en la calle que es donde están los problemas y donde mejor puede gobernar. Porque escuchando a la gente que está todo el día en la calle es la mejor manera. Yo creo que los políticos debemos bajar un poco al terreno real de las cosas y escuchar más. Y además creo que las soluciones están en la calle y las soluciones están en la gente. Por eso pasar de Moncloa y el Senado a la administración local y de pasar al ayuntamiento de Telde me hace una máxima ilusión. Y por supuesto que cuando mi partido me lo pidió dije que sí en el minuto uno. Un político me comentó una vez que ir a la administración local a veces es mucho maduro porque te chocas más con los problemas directos de los ciudadanos. Lo que me estás diciendo tú, pisar la calle es maduro porque te van a parar para los problemas diarios de cada ciudadano. Bueno, pero yo creo que esto va de esto. La política es el arte de transformar las cosas. La política es el arte de los problemas que tiene la gente convertirlos en soluciones. Y además para eso te pagan, encima te pagan. Y yo creo que hay que dedicarse profundamente cuerpo y alma a esas personas que no se pueden dedicar a transformar su ciudad. Y entonces lo que hacen es poner la confianza en ti. Un domingo van a votar a las personas que ellos piensan que pueden solucionar mejor sus problemas. Y a eso es a lo que nosotros no te dedicamos, a solucionar problemas. Por eso yo creo que no es que te choques con la administración local porque hay muchos problemas. Es que para un político ser alcalde de tu ciudad es el mayor honor que puedes recibir en política. Por tanto, yo esto, como te he dicho, lo veo con muchísima, muchísima ilusión. Pero sobre todo porque es un gran reto. El gran reto de transformar, cambiar, Telde. Y yo ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Yo pretendo que esto sea un cambio histórico. Y esto va mucho más allá de unas siglas políticas. Esto va mucho más allá del Partido Popular. Yo lo que pretendo es la unión de toda la sociedad de Telde. Incluso los que no me votan. Porque yo pretendo ser el alcalde de todos los teldenses. De los 102.000 teldenses que hay. Porque se tiene que acabar, en cualquier administración pública, gobernar con sectarismo. Gobernar pidiendo el carné de afiliado a un partido político. Y si no eres mío, no te ayudo. Eso se tiene que acabar. Y tiene que volver la responsabilidad. Y tiene que volver la gestión. Y a eso es a lo que yo me quiero dedicar cuerpo y alma. Y además, te confieso una cosa personal. Yo he advertido a mi propia familia de que este proyecto me va a ocupar muchísimo tiempo. Y así lo he pactado con ellos. La verdad que tengo una familia maravillosa que me deja hacer este proyecto. Que es un proyecto duro. Es un proyecto duro, pero es un proyecto muy bonito. Porque transformar tu ciudad. ¿Hay algo más bonito que transformar una ciudad? Y convertirla en una ciudad de primera división. Yo creo que no. ¿Te costó convencer a tu familia? Que es quizás lo más difícil. Bueno, mi familia la verdad es que lleva mucho tiempo viéndome cómo le dedico mucho tiempo a la política y a la gestión pública. Porque, como te digo, estuve 12 años con el expresidente Mariano Rajoy. Siete años en la Moncloa que fueron muy duros. Yo tengo que decir que yo no tuve fines de semana. Que yo no pude viajar prácticamente con mi mujer. Que me perdí la infancia más pequeñita de mis hijos. Porque yo estaba con un presidente del gobierno y me perdí muchas cosas de ellos. Y me he perdido mucho de mis hijos pequeños. La mayor tiene 8 años y el pequeño tiene 6. Y en ese sentido, mi mujer es una campeona. Yo lo dije el otro día en el acto público en San Juan, en donde tuvimos la presentación con Mariano Rajoy. Lo dije. Yo creo que me ha ayudado mucho. Es la que más me ha ayudado para poder afrontar este proyecto. Los proyectos que ella ha hecho y el proyecto que está por venir. No todo el mundo es capaz de sacrificar su vida personal. Fíjate que de ayudantes personales de presidente del gobierno, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, el único que ha tenido hijos en el ejercicio, fui yo. Porque es un trabajo que te absorbe muchísimo. Pero bueno, mi mujer y yo decidimos tenerlo y así ha sido. Es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Pero el sacrificio personal es importante. De esta experiencia que tú tienes, ¿qué puedes tú trasladar a la política municipal? Bueno, yo trabajé para un señor que conoce bien la política municipal, que es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ha sido concejal, fue presidente de diputación, bueno, ya fue ministro, vicepresidente, presidente del gobierno. Y haber aprendido toda esa experiencia de él en la Moncloa y además recorriendo toda España y recorriendo todas las provincias, muchísimos pueblos, se ve muchísimo de gestión y la propia gestión del propio gobierno de España, en donde pasamos por cosas muy importantes, pasamos por heredar un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en quiebra técnica absoluta y económica y remontamos ese gobierno, remontamos España, estuvimos al borde del rescate y allí se hizo muchísimo para que no pasara. Se tuvieron que tomar decisiones importantes, de hecho, en las entidades locales, como fue, por ejemplo, el ayuntamiento de Telde, en donde hubo que hacer un plan de ajuste que la actual alcaldesa Carmen Hernández hasta el 28 de mayo dice que aquello fue lo peor que le pasó a Telde y yo le debato. No fue lo peor que le pasó a Telde, fue lo mejor que le pasó a Telde. Mucha gente en privado, de hecho, en Nueva Canarias, te confiesa que menos mal que el Partido Popular puso en marcha ese plan de ajuste porque nos estábamos echando a la boca cosas que no podíamos echarnos a la boca. Y se hizo un plan de ajuste con el mayor pago a proveedores de toda la historia de la democracia porque estos señores de Nueva Canarias pagaban, o perdón, hacían cosas en el ayuntamiento, abrían un cajón y no pagaban las facturas. Y se debía 160 millones de euros de deuda. Y alguien le tenía que poner el cascabel al gato, evidentemente. Entonces, se hizo un plan de ajuste en donde ese plan de ajuste te decía que al año obligatoriamente tenías que pagar 4 millones de euros. Para un ayuntamiento que tiene un presupuesto aproximadamente anual de 100 millones de euros, como es de Telde, yo creo que es bastante asumible el poder pagar 4 millones de euros. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando, evidentemente, en esa misma ley te decía que lo que tú no fueses capaz de ejecutar de tu presupuesto, es decir, de esos 100 millones de euros, lo que no fueses capaz de ejecutar también tenía que ser para pagar la deuda. Estos señores de Nueva Canarias que, desde mi modo de ver, no saben gestionar, hubo años que pagaron de deuda hasta 24 millones de euros de deuda, que fue lo que dejaron de invertir en la ciudad de Telde. Es decir, que obligatoriamente tenías que pagar 4 millones de euros, pero como tú no eras capaz de ejecutar, tenías que pagar más. Y así está Telde. Durante todos estos años no se ha invertido. Durante todos estos años no se ha arreglado la ciudad. Aceras, iluminación, asfalto, el mercado municipal cerrado, el teatro cerrado, las piscinas absolutamente cerradas, incluso una que es nueva, cerrada, ya preparada para abrir, pero como el ayuntamiento no hace su trabajo, y estoy hablando del Polideportivo de la Barranquera, y ahora la adjudicataria está pidiéndole ya 30 millones de euros al ayuntamiento porque el ayuntamiento no ha hecho su trabajo para conectar la luz y recepcionar la urbanización. Por tanto, todo esto que está pasando es fruto de la mala gestión de Nueva Canarias. Y yo creo que esa experiencia, y además la experiencia que he tenido también en el Senado, estos años de Senado, que he municipalizado el Senado y llevando los problemas reales de la gente al Senado, a las Cortes Generales, yo creo que la experiencia es una experiencia amplia para poder dirigir un ayuntamiento como es el de Telde y poder terminar Telde, Manolo, porque yo, la gran promesa es terminar Telde. Telde es una ciudad por terminar y creo que eso es lo más importante. Es curiosa y graciosa la comparación que me hace. Ahora es de terminar. ¿Por qué terminar? Ya me lo has recontado, pero ¿por qué tanto existir en terminar? Porque todo el que nos está escuchando que está en Telde sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Telde está por terminar. Tú vas por cualquier sitio de Telde y preguntas, oye, ¿qué pasa con eso? No, eso está por terminar porque la obra se paró. El mercado municipal, no, eso está parado porque no han terminado la obra del mercado municipal. Eso está así porque está judicializado. No, eso está así porque por aquí no pasa nadie. Por tanto, lo que hay que hacer con Telde es terminar la ciudad, terminar el proyecto de ciudad. Aquel político que ahora venga a estos cuatro años de mandato a prometer obras faraónicas y que van a hacer no sé cuántas cosas, yo me opongo a eso estos cuatro años, porque eso sería engañar a la gente, porque lo que hay que hacer es terminar las infraestructuras actuales de Telde. Yo creo que hay muchos parques y jardines abandonados, hay muchas calles sin asfaltar y con unos socavones que son impresionantes, hay calles que no están iluminadas en la ciudad de Telde y que los padres tienen que ir a recoger a sus hijos y pasar por la calle ya en invierno, que se hace de noche más temprano, e iluminar con la linterna del móvil la calle para poder entrar en la casa. O que, por ejemplo, sin ir más lejos, en Las Huesas, yo el otro día estuve en un parque en donde había un padre con la linterna encendida del móvil para que su hijo se pudiese tirar en un tobobán. Eso pasa en la ciudad de Telde. Por tanto, yo creo que esto es muy serio y creo que los administradores públicos de un ayuntamiento se tienen que dedicar a hacer bien las cosas y que la gente tenga dignidad. Por tanto, yo creo que este mandato va de esto, de devolverle la ciudad a sus legítimos propietarios, que son los ciudadanos de Telde. ¿Tiene entonces un plan, ya una idea de cómo irlo trabajando todos estos temas, los temas que me ha contado? Efectivamente, sí. Lo primero que hay que hacer, además, en la ciudad de Telde es hacer un proyecto dentro del ayuntamiento, porque las tripas del ayuntamiento están absolutamente podridas. No hay técnicos en el ayuntamiento de Telde suficientes para llevar y acabar los proyectos. Y yo tengo que recordar, y a nadie se le escapa, cuántos interventores han habido en los últimos cinco años en Telde. Han ido cambiando de interventores. Y esto no es una cosa normal en un ayuntamiento. Por tanto, esto es lo primero que hay que hacer. La convocatoria pública de técnicos. Mire, los políticos estamos de paso en una administración pública. Y además nos van a echar un día, pero los que sí se van a quedar trabajando son los servidores públicos. Y yo creo mucho en los servidores públicos de un ayuntamiento, en los funcionarios de carrera de un ayuntamiento, que hay que devolverles la dignidad, que hay que devolverles el que puedan trabajar de manera digna. Porque ahora mismo son muy pocos y no pueden. Están absolutamente ahogados. Por tanto, lo primero que hay que hacer es la convocatoria pública de plazas de técnicos de todo tipo para poder llevar los proyectos y que salgan adelante. Poder licitar toda la terminación de todas las obras y que se haga. Dejudicializar la ciudad y que las cosas funcionen. Porque ahora mismo Telde no funciona. Y yo creo que además, todos estos años de sacrificio que ha tenido el ciudadano de Telde y que además se ha visto ahora obligado a pagar una inflación muy alta y que la cesta de la compra está altísima, que todo está altísimo, eso ya ni siquiera hace falta que lo recordemos. Pues yo creo que ese esfuerzo del ciudadano en Telde creo que tiene que ser devuelto por parte de las arcas públicas del ayuntamiento. En Telde hace muchísimos años que no se baja el IBI. En Telde hace muchísimos años que no se baja el IAE, el impuesto a los empresarios. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento en devolverles ese esfuerzo. Y creo que ha llegado el momento de bonificar a esas personas jóvenes, emprendedores, que quieren abrir un comercio en Telde. ayudarles a que lo abran. El ayuntamiento no puede ser un obstáculo para esas personas. Tiene que ser una ayuda constante para que esas personas puedan abrir su comercio. Yo quiero que si alguien en la isla de Gran Canaria está pensando y tiene dinero para invertir en un comercio, quiero que elija Telde para hacerlo. Porque Telde, como dije antes, es un diamante en bruto. Y además tiene un proyecto que creo que tiene que llevarse a cabo que es el casco histórico de Telde. San Juan, cruzas la calle del ayuntamiento, vas por ese viaducto y llegas al barrio de San Francisco. Un barrio abandonado, histórico, turístico. Y yo creo sinceramente que los fines de semana la gente de Gran Canaria tiene que gustarle venir a Telde. Pero para eso el ayuntamiento tiene que dinamizar la zona para que sea atractivo el poder venir. Entonces yo creo que, y vuelvo a lo mismo, lo de terminar Telde. Creo que hay que terminar la ciudad y creo que hay que, por supuesto, convocar esas plazas públicas para poder terminar todos esos proyectos. Me comentaba al principio sobre la deuda, que es de lo que más presume la actual alcaldesa. Presume de haber terminado con la deuda. Y usted me ha dicho que no le parece, no está de acuerdo con que se pueda presumir de cómo se ha hecho. Bueno, claro que no se puede presumir cómo se ha hecho porque se ha hecho como lo hace un mal gestor. Yo estoy de acuerdo que hay que pagar la deuda. Y además yo soy un fiel defensor de pagar lo que debemos, pero de acuerdo a las posibilidades que tiene un ayuntamiento. Porque si la ley a ti te dice que solamente tienes que pagar cuatro millones de euros al año, que se paguen los cuatro millones de euros. Si algún año puedes pagar un poco más, se paga un poco más. Pero es que tú has pagado la deuda diez años antes porque tú no has sido capaz de poder ejecutar tus propios presupuestos que presupuestaste para poder mejorar la ciudad. Tú no fuiste capaz de poder ejecutar esos presupuestos porque no eres un buen gestor, porque no has convocado las plazas de técnicos suficientes para poder llevar a cabo la ejecución de esos presupuestos. Y como dije antes, la ley te obliga a que todo el remanente de lo que te sobra pagarlo también a la deuda. Por eso digo que hubo años que se pagaron hasta 24 millones de euros de deuda. Eso es un escándalo porque eso lo que te quiere decir es que los servicios básicos del ayuntamiento quedarán deficitarios. Y eso es lo que ha pasado. Por tanto, ha sido una irresponsabilidad el dejar de pagar cosas que los teldenses necesitaban por pagar todo. Es como si fuera con una familia y te lo pongo como ejemplo de una familia. Una familia, imagínate, que tiene una deuda y que la tiene que ir pagando al banco durante todos los meses, pero coge un mes y decide pagarlo todo a costa de que sus hijos no puedan comer día a día, que no puedan ir al colegio, que no puedan tener actividades, que no se pueda pagar el coche. Esto es lo que ha pasado en el ayuntamiento de Telde. Y por eso Telde está en el estado en el que está. No sé si me he explicado bien. Sergio Ramos es uno de los pocos políticos que lleva directamente sus redes sociales. Que tiene, esto puede tener sus pros y sus contras. He comentado incluso que algunas personas le aconsejan no se meta usted en jaleos, no se meta usted en las redes sociales a discutir con gente, pero usted me comentaba que le importa más la cercanía que el meterse en jaleos, jaleos entre comillas, en discusiones políticas. Bueno, yo tomé la decisión y esto fue una decisión reflexionada. Evidentemente cuando era senador pues llevaba mis redes sociales, yo como todos, pero cuando eres candidato a una alcaldía pues evidentemente tienes que organizar determinadas cosas y yo tomé la decisión de seguir llevando mis redes sociales de manera personal. Mi equipo no tiene acceso a mis redes sociales y todo lo leo yo, todo lo contesto yo y todo lo publico yo. Y lo hago así porque creo profundamente en las redes sociales. Creo que las redes sociales es como una calle llena de gente en donde te topas con muchísima gente de todo tipo y que además se crea un vínculo entre el político y la persona muy cercano porque existe o una conversación pública o una conversación privada. Yo hablo con muchísima gente al día y hay muchísima gente y además desde aquí aprovecho este medio de comunicación que estoy hablando con eso para pedir disculpas cuando llego tarde a contestar a mucha gente que me escribe de manera privada pero contesto siempre. Contesto siempre ya puede ser a la hora, a las 24 horas, a las 48 horas o a la semana pero siempre contesto y siempre además y hago una cosa doy siempre el número de teléfono de alguien de mi equipo para que sean atendidos de manera real. Yo he visitado barrios gracias o he ido a ver un problema gracias a alguien que me ha escrito por redes sociales y además yo suelo darle mi teléfono a casi todo el mundo que estoy en la calle es decir es que soy como muy abierto soy muy transparente y de hecho como decías hay muchísima gente que me dice Sergio cuidado con darle el teléfono a todo el mundo o Sergio cuidado con atender a todo el mundo porque es que no sabes ni quiénes son bueno me da igual quiero decir creo que la gente se merece un buen trato creo que no se puede tratar a la gente a patadas y además yo percibo un sueldo público por tanto me debo a esa gente y además lo hago lo hago de verdad y además me divierte me entretiene escucho a la gente y es una manera de atender los problemas también reales así que evidentemente yo lo he tomado esa decisión y además creo que es una decisión acertada entonces tenemos claro cómo contactar contigo en Telde tus perfiles directamente cualquier problema cualquier esto porque ya me dices que ya incluso has ido a visitar algunos barrios que te han dicho oye ven a ver esto entonces ya tienes experiencia ya con los consejos con las recomendaciones de los ciudadanos sí, sí absolutamente he ido a muchos sitios mira Lomo Espino fue uno de ellos me escribió un chico que vive en Lomo Espino que su calle no tiene luz que el parque de niños está absolutamente abandonado y allí que fui y además muy agradable luego te encuentras que la gente es muy agradable que la gente es muy educada y que la gente lo que quiere es que le soluciones un problema punto no quieren más no quieren más de ti no quieren una subvención pública la gente quiere que le arregle su problema que le arregle su barrio que esté bonito que sus hijos puedan jugar en un parque seguro porque yo he visto el parque infantil de Lomo Espino que por cierto montó el Partido Popular cuando gobernó en Telde y ese parque hoy está abandonado pero no solamente abandonado es que hay tela de arañas en los columpios está toda la madera reventada el perímetro de seguridad que se le pone a los parques infantiles la valla está tirada con unos pinchos en donde los niños se pueden hacer daño las tiralinas en donde los niños se atan para poder escalar están reventadas quiero decir y esto está pasando y al lado unos cubos de basura llenos de basura un socavón al lado yo todo esto lo grabo además y lo grabo y lo publico en mis redes sociales porque creo que hay que visualizar lo que está pasando en Telde que el abandono es absoluto porque Telde está abandonado los actuales gobernantes de Telde han decidido colgar en nuestro municipio el cartel de abandonado y yo voy a revertir esa situación y la voy a revertir porque como digo los ciudadanos de Telde tienen que recuperar su ciudad porque son los legítimos propietarios de su ciudad y usted político usted no es nadie usted lo ponemos ahí momentáneamente para que nos solucione los problemas y el día que le queramos echar le echamos por tanto si a mí me dan la confianza a eso es a lo que me voy a dedicar soy una persona extremadamente seria extremadamente seria y con el dinero público me lo tomo muy en serio estas manos que yo le enseño hoy están absolutamente limpias yo no sé si todo el mundo puede decir lo mismo pero estas manos están limpias y limpias van a salir de ese ayuntamiento si los vecinos me dan su confianza para ser el próximo mete mayo su alcalde porque creo que un servidor público se debe a sus ciudadanos y esto no puede ser una promesa y esto no puede ser un eslogan esto tiene que ser una realidad y a mí mis padres me enseñaron a ser honesto con la vida y más honesto hay que ser si los ciudadanos ponen en ti la confianza que es una confianza que es lo más valioso que puede haber que es que un domingo un ciudadano vaya a una urna y te vote a ti eso es muy sagrado que una persona sea capaz de un domingo salir de su casa coger una lista en donde está tu nombre y encabezas esa lista e irte a votar eso hay que tomárselo muy en serio y no te puedes olvidar al día siguiente de quién te ha dado la confianza quién te puso ahí para que tú gestiones su dinero público para que tú gestiones su ciudad por tanto esto hay que tomárselo muy muy en serio porque lo único serio en la vida como decía Mariano Rajoy es ser serio es increíble hablar de tantos problemas de servicios básicos en creo que pasa en muchos municipios pero es increíble cómo se afronta esto Manolo esto de los servicios básicos no puede ser una promesa evidentemente tú llevas un programa electoral a unas elecciones para ganar unas elecciones y para decirle a los ciudadanos que tienes una alternativa de gobierno y que tú puedes hacer lo mejor de los actuales pero los servicios básicos de un ayuntamiento no puede ser la promesa de ningún dirigente público porque los servicios básicos como su nombre dice son básicos y tienen que estar ahí y tienen que ser de obligatorio cumplimiento y eso es lo que vamos a hacer tú no puedes estar prometiendo que vas a faltar la calle tú no puedes estar prometiendo que vas a iluminar la calle tú no puedes prometer que vas a limpiar la calle es que eso es tu obligación como servidor público tú puedes prometer otro tipo de cosas y puedes prometer traer inversiones nuevas puedes prometer un parque nuevo puedes prometer determinadas cosas pero los servicios básicos no se prometen los servicios básicos se cumplen y se llevan a cabo porque ahora mismo hay déficit de servicios públicos básicos en el ayuntamiento de Telde la ciudad de Telde está sucia pero esto no me lo invento yo esto cualquiera que me esté escuchando en Telde sabe de lo que estoy hablando y esto está pasando por tanto yo creo sinceramente que las cosas se pueden hacer mejor y a eso es a lo que yo me voy a dedicar y voy a poner todo mi empeño para que eso sea así muchas gracias Sergio Ramos por estos minutos que nos ha dedicado no sé qué te queda por añadir creo que has dejado la base la has dejado clara la base de tu programa bueno yo en primer lugar te quiero agradecer Manolo porque creo muchísimo en este servicio público que ustedes dan a pesar de que son evidentemente empresa privada pero ustedes son hacen un servicio público a la sociedad creo profundamente en estos medios digitales profundamente es profundamente porque ustedes le dedican muchísimo tiempo a todo esto y para mí es un honor poder entrar en un programa como el tuyo y por tanto estoy muy agradecido y si me das la oportunidad de poderme dirigir a todos los teldenses yo sinceramente solamente les tengo que decir que estoy buscando la confianza de todos los ciudadanos de Telde porque creo profundamente en un cambio histórico y revolucionario de esta ciudad creo que ha llegado el momento de poder hacer ese cambio creo que además es posible y creo humildemente que lo podemos hacer mejor pero sí que hago un llamamiento a toda la sociedad yo no soy una persona sectaria yo quiero convencer a todo el mundo de que este proyecto vale la pena de que es un proyecto como he dicho antes de que va más allá de un partido político que en este caso es el Partido Popular pero creo creo tener las herramientas para poderlo llevar a cabo pero necesito la ayuda humildemente de todo el mundo de toda la sociedad de Telde porque tenemos un proyecto apasionante un reto apasionante por delante que es pulir un diamante en bruto como es la ciudad de Telde que tiene unas posibilidades impresionantes con un casco histórico espectacular con unas zonas comerciales espectaculares centros comerciales 16 playas 23 kilómetros de costa que tiene nuestro municipio con el aeropuerto en nuestro municipio creo que tenemos un municipio espectacular verde con agricultura con ganadería con pesca y creo que tenemos muchísimas posibilidades de poder conseguirlo y yo creo que ya va siendo la hora yo quiero poner a Telde en el mapa yo quiero convertir a Telde en una ciudad no solamente que sea la ciudad la segunda ciudad de Gran Canaria sino que sea una ciudad en la que se hable en toda Canaria una ciudad en la que se hable en toda España y en toda Europa y que sea por supuesto una ciudad al que quieran venir los turistas ¿por qué ese turista se baja del aeropuerto y se va directamente al sur? yo quiero que pasen por Telde y por eso vamos a trabajar profundamente para que todo esto que he dicho pueda pasar yo creo que es posible y yo creo que dentro de muy poco va a empezar el cambio de esta ciudad muchas gracias Sergio Ramos por estos minutos que nos has dedicado a GranCanariaTV.com muchísimas gracias Manolo y un abrazo a todos y muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado ¡Gracias!